Ahora yo soy, a mí parezca lo que ayer yo fui, que me sorprende tan poco en fin, ay que recuerdo, luchaba tanto para conseguir, y si me traigo nunca fui feliz, en cambio ahora yo puedo cantar. Lo dice, que todo lo puede y me da todo lo que le pida, en cambio, que todo lo puede y me da todo lo que le pida, si conmigo pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica, si conmigo pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica, en cambio, que todo lo puede y me da todo lo que le pida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!